¡Aplausos! Mujer, no tengas miedo, quizás para mañana será tarde, quizás para mañana será tarde. ¿Y cómo es ser? ¿En qué lugar será bueno de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de tibira? ¿Eres un ladrón? ¿Quién ha robado tu amor? ¿Y cómo es ser? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Preguntaré, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Es un ladrón? ¿Quién ha robado todo? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!